Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de mis juegos más esperados de 2016 Voy a, bueno, voy a decir sin más, los juegos que más espero este año Y algunos, aunque no vaya a probar, sí que los espero porque no tengo consola O porque no voy a poder comprarlos, o lo que sea, pero bueno, los espero, ¿no? Aún y todo Entonces, bueno, en la lista que he preparado aquí, que estoy mirando Hay varios que no me convencen del todo, pero sí que... Sé que tienen un mínimo de calidad Entonces, bueno, los he metido ahí, ya os diré cuáles son Y los primeros que voy a citar son los que no voy a poder comprar Porque no tengo la consola y son de Xbox One, ¿vale? Hay dos juegos que son el Diablo 4 y el Quantum Break Que a mí, personalmente, o sea, pintan genial Es una pena que no vaya a poder disfrutar de esos dos juegos porque son exclusivos de Xbox One Pero bueno, la verdad que los que tengáis la consola, pues vais a disfrutar un buen rato de esos dos juegos Que tienen una pintaza increíble Los Yards of War me los pasé varias veces, todos los cuatro primeros Y la verdad que son una pasada, me encantó Y bueno, el 4 seguramente, pues, será bastante bueno también El Quantum Break, pues, bueno, es un juego que tiene una pinta brutal Pero bueno, dejando esos de lado, es que hay una lista bastante larga Y eso que he intentado coger un poquito lo más esperado Pero bueno, lo siguiente voy a decir un par más que no me convencen del todo Y son Far Cry, esperad, Far Cry Primal Que está por ahí, sí, Far Cry Primal ¿Por qué no me convence? Porque he visto gameplay y... Lo primero, es igual que los otros Far Cry en todos Hay interfaz, en menús, en... En... no en armas En... Joder, menú de arma La jugabilidad Solamente que está ambientado en otro espacio temporal diferente Vamos, que estamos en la edad de piedra, me parece Bueno, no me acuerdo Pero bueno, es que estamos en otro sitio, en otro tiempo diferente, ¿vale? Pero es que parece absolutamente el mismo Far Cry que el 4 y que el 3 O sea, debería haber una evolución más que se diferenciase más, ¿no? Y eso es lo que más me ha echado para atrás He dicho, joder, es que es otro igual Y eso que... cuidado, que Far Cry 3 y 4 son de mis juegos favoritos Porque me encantaron, o sea, me encantaron No de toda la historia, pero son juegos que me gustaron mucho O sea, me gustaron mucho Pero ya empieza a aburrir un poco la misma mecánica La misma... tienen que cambiar un poco las cosas Luego, el siguiente que estoy en duda es The Division The Division, la idea que han planteado, la verdad que es la leche O sea, me encanta No me puedo gustar más Pero lo primero, viniendo un poco de los antecedentes de Ubisoft La verdad que me da un poco para atrás Después, tantos retrasos Que solo sea online No sé, no sé Me da mala espina, no sé por qué Y eso que lo espero muchísimo, ¿eh? Pero bueno, ya se verá un poquito más adelante A ver la beta que dice la gente Los gameplays que suben Veremos un poco, investigaremos Y según eso, pues Compraré o no compraré el juego Y ya quitando estos dos Que tengo así un poco duda Estoy ahí, que si sí, que si no Pues ahora vienen los que Tengo muchas ganas de jugar Y son Resident Evil 0 HD Que sale este 21 de Enero Ya lo tengo reservado Porque además, en el formato físico Trae el Resident Evil 0 Y el Resident Evil 1 Remasterizado O sea, los dos vienen en formato físico Recordar, para los que no hayan estado en el canal Que yo no compré el 1 O sea, el de la Play 4 Porque era solo digital Y dije, yo digital no voy a comprar O sea, me da igual No voy a pasar por el Aro Y por fin han traído en físico Ya he esperado Y mira, fijaros Ya han venido en físico los dos En un solo pack Por 40€ me parece Que está muy bien 20€ por cada juego Y además son juegos muy buenos Pues está muy bien La verdad que Tengo muchísimas ganas de jugarlo El siguiente Uncharted 4 Uncharted 4 Vamos, estoy Como Estoy impaciente por jugarlo Sale en abril Ya sabéis El 27 me parece Y la verdad que Tengo muchísimas ganas de jugarlo Tengo incluso 3 ediciones coleccionistas reservadas Por si alguno falla Pues Para tener otro Por si acaso Claro, no voy a comprar las 3 Compraré una sola Pero ya cancelaré un par Cuando ya llegue Febrero, marzo Pues cancelaré un par Y así, pues bueno Pues podré Podré disfrutar De una edición coleccionista De Uncharted 4 Vale El siguiente que sale Joder, muy cerca De Uncharted Y eso no me gusta Que salgan tan cerca Es Ratchet & Clank Tiene una pinta increíble El Ratchet & Clank Pero joder Es que sale tan cerca A unos días de diferencia Que es que Joder No me gusta No me gusta por un lado Por tiempo Porque no tengo tiempo De jugar todos a la vez Y el segundo Por el dinero Porque claro Es mucha pasta a la vez Entonces Me jode bastante Pero bueno Que acabaré comprando seguro O sea, seguro El siguiente Bueno, aunque tampoco Tengo la consola Seguramente Si sale este año Este juego Me lo compraré Como siempre hago con Nintendo Y es el nuevo Zelda Yo ya sabéis Que Nintendo Soy Zelda puro O sea, en cuanto sale un Zelda Me lanzo a por la consola Nintendo Entonces Si sale este año Zelda Aprovecharé Pues Iré a las tiendas De segunda mano Y tal Y a ver si por 100 150 pavos Pues me encuentro Una Wii De segunda mano Y bueno Una Wii U Y me compro el juego Eso sin duda También sale de Zelda El remaster De Twilight Princess Entonces Yo ya lo tengo Para Wii Normal Pero bueno Si sale para Wii U Pues también me lo compraré Zelda es para mi Mi saga Es mi saga Es mi saga Desde la infancia Es una saga Que me ha encantado El siguiente es Mirror's Edge Catalins La verdad que El Mirror's Edge 1 Es muy cortito el juego Pero Es diferente a los demás Te transmite cosas diferentes Y no sé Está muy guay Hacer parkour Además este va a ser Mundo abierto No sé Tiene cosas interesantes Que pueden funcionar En ese tipo de juego Y la verdad que Muchísimas ganas De tenerlo Y ver como funciona Ese mundo abierto En un juego De parkour Como ese La verdad que Muchas ganas Muchísimas ganas Hay demasiado Juegos buenos Este año La verdad Luego Deus Ex Making Divided La verdad que Este juego También Es que Todos estos juegos Tengo muchas ganas De jugarlo Y la verdad que No puedo esperar Otro día más A jugarlos Pero bueno Salen durante este año Incluso igual Algunos no salen este año Yo creo que Todos los que estoy mencionando Salen en 2016 Si no me equivoco Pero bueno Si hay alguno que Igual se retrasa más Pues fallo mío Por la lista Pero bueno Sin más Os lo menciono ¿Vale? Eso El Deus Ex La verdad que Un juego que me encanta La ambientación Me encanta O sea La ambientación de Deus Ex Me encanta O sea Simplemente me encanta Y después Bueno La forma que tiene La jugabilidad ¿No? Esa en primera persona O sea No sé Me gusta mucho Todo lo que rodea Deus Ex Me gusta mucho El sigilo también También se puede pasar En acción del juego Pero también se puede pasar En sigilo Y además dijeron Que te puedes pasar El juego entero Sin matar a nadie O sea Este juego que va a salir Pues sin matar a nadie La verdad que Es un puntazo A mi el sigilo me encanta La ambientación me encanta La jugabilidad me encanta ¿Qué más puedo pedir ¿No? A un juego Pues eso Que me encanta Deus Ex Y más este Que tiene una pinta Increíble El siguiente Bueno Esto Los que tengáis Xbox One Ya habréis disfrutado De él Pero nosotros Los que tenemos PS4 Pues todavía no Y la verdad Que os tengo envidia Porque tengo unas ganas De jugar al Tomb Raider Nuevo Que es increíble La verdad El Tomb Raider Pinta genial Y no hemos podido Disfrutarlo todavía En PS4 La verdad Una putadica Pero bueno Eso es lo que tienen Las exclusivas ¿No? Menos mal que Aunque sea exclusiva temporal Ya sabéis que en PC sale ahora En enero creo Si no me equivoco Pero bueno Yo empecé No es por PC Sino Me gusta comprar en Play 4 Me gusta Y sobre todo Igual lo que más me engancha A Play 4 Son los trofeos ¿No? Que Comprarlo para Play 4 Y luego si algún día Quiero sacar el platino O lo que sea Pues puedo sacar en esa misma consola No sé Todos los trofeos Me gusta sacarlos en la misma consola No sé Yo creo que va un poco Por ahí Mi Mi preferencia De comprar siempre en Play 4 ¿No? Entonces yo creo que Que es por eso Pero bueno Al final es el mismo juego Que vamos a disfrutarlo Igual El siguiente Este no sé si saldrá en 2016 La verdad No han salido muchos detalles Solo una cinemática El Dishonored 2 La verdad El Dishonored 1 Es una maravilla de juego Hay algunos que les gusta Otros que no Ya sabéis El sigilo me encanta La ambientación también me encanta La jugabilidad Todo O sea la verdad Que me gustó bastante El juego Y estoy a la espera Del 2 Porque seguramente Va a ser mejor Y no sé Un juego mejor que el primero Pues Se merece toda mi atención ¿No? El siguiente Un juego que me sorprendió muchísimo Por cierto Bueno Para que la gente vea Últimamente hay mucha polémica Tanto con esto Con el machismo Con el racismo O sea ¿Por qué no hay personajes negros? ¿Por qué no hay mujeres en personajes? Fijaros los últimos que estoy mencionando ¿Vale? El Dishonored 2 Es una mujer Bueno Ahora la que iba a mencionar Ahora también va a ser una mujer Que es Horizon Zero Dawn ¿Vale? Ya sabéis que Es este Este juego Pues apocalíptico ¿Vale? Pero muy post O sea Muy post Me refiero que Han pasado muchos años Desde el apocalipsis ¿Vale? La gente que vive ahí Ya no conoce Como era Antes la vida Entonces Hay robots Dinosaurios Y tal No sé No sé que tal se da La verdad He visto unas imágenes Bueno Los gameplays que hemos visto todos Y la verdad Que pinta genial Y bueno Lo que decía ¿No? Que hay juegos Que donde hay mujeres Y la verdad Que pinta O sea pinta Me refiero Que está bien O sea Encajan bien las mujeres Por el papel Por lo que sea ¿No? Pero no hay que meter forzadamente Gente que no pega en el papel Por ejemplo Por ponernos un ejemplo Sin más Unas cosas que me han molestado un poquito ¿No? En Harry Potter Por ejemplo La nueva serie Me parece que va a salir O no sé Algo he leído La Hermión O sea la chica Ya sabéis ¿No? Pues va a ser De color O sea Va a ser negra ¿No? Y a mí me molesta eso O sea O No es que me moleste Sino porque me tienen que cambiar Los personajes ya Unos personajes que ya están Descritos Ya están Ya están encajados ¿No? ¿Por qué me los tienen que cambiar? A mí me da igual que me hagan Un Harry Potter 2 Por ponerte un ejemplo Y que salga La prima de Hermión Y que sea de color Pues vale Pues es la prima de Hermión Es una nueva historia Es una nueva lo que sea Pues bueno Pues me da igual Incluso como si es Lo que sea O sea Me da igual Pero ¿Por qué tienen que Esa ansia por cambiar las cosas? ¿No? Por simplemente Aparentar ser más Más ¿Cómo decirlo? Como que aceptas a todo A todas las razas A todo Yo creo que No hay racismo Aunque pongas a un tío De personaje principal Por ejemplo Es que Escuché unas críticas De no sé qué juego fue Que el personaje principal Era un tío Y el director del juego No quería que fuera una tía Porque no encajaba en el juego Y se le criticó muchísimo Pues por eso Porque no quería poner una tía Pero no Pero si el tiene pensado Por ciertas cosas Por no sé Por ciertas razones Que es un tío O sea Encaja en su papel Pues es un tío Y si es una tía Pues es una tía Y lo mismo digo Si es una tía No me cambies a un tío O sea es que Al final es lo mismo A mí Tom Raider ahora mismo Me pones un tío ahí En vez de Tom Raider La tía O sea Lara Croft Y me enfado también O sea es que es lo mismo Y me jodo muchísimo Y yo no sé por qué estoy diciendo esto Pero bueno Da igual Lo he dicho Que me jode mucho Que por simples razones De moda Ahora la moda es Ya sabéis Bueno eso Igualdad de género Todas estas cosas Pues me tengas que cambiar Personajes que ya están creados ¿No? Entonces Igual me molesta Como si a Nathan Drake Le cambias a una chica Como si a Lara Croft Le cambias a un chico Es que me da igual Absolutamente igual O por ejemplo En The Walking Dead La misión No Ahora por cosas De De estas Ideologías Pues no me pongas A una Blanca O sea no Porque misión es como es misión No sé Tengo la imagen El personaje está creado Y quiero que sea ese personaje No quiero que sea otro Si la prima de misión Es Tiene cuatro piernas Pues que tenga cuatro piernas Pero no me pongas cuatro piernas A misión No sé si me entendéis Bueno da igual Eso da para otro vídeo Pero bueno Vamos a seguir con la lista Y la siguiente La lista es el Doom Ya sabéis el Doom Es Bueno Un juego Súper antiguo Bueno La saga de Doom Es una saga muy antigua Como fue Wolfenstein Lo que más me gusta De este juego Lo que más me atrae Es que vuelve un poquito A las mecánicas De antes ¿No? De De hace mucho tiempo No sé A la hora de jugar A la hora de ver Se ve Otra agilidad Otra No sé cómo explicarlo Son sensaciones ¿No? Como siempre digo Cuando jugué a Wolfenstein Parece un FPS normal Como puede ser Un Call of Duty Un Battlefield Un Lo que sea Pero Tiene Transmite otras cosas ¿No? Me recuerda cuando jugaba yo De crío Y no sé Es súper difícil De conseguir eso Y la verdad que me Y el Doom Tiene la misma pinta De que Sí que te transmite eso Que te transmitían Antes los juegos ¿No? Los FPS Los No sé Y esa agilidad Yo creo que es la agilidad Eso de No sé Hay que jugarlo Para sentirlo Y hay que haber jugado A los juegos anteriores Para sentirlo ¿No? Para decir Joder Sí que me transmite Lo mismo que me transmitían Los de antes ¿No? Pues eso Que lo espero tanto Por eso mismo Y Ya está Ya hemos terminado La lista La lista Pues espero que os haya gustado La verdad Esta es la lista De juegos que espero Aunque hay un par Que no voy a poder disfrutar Porque no tengo la Xbox One Pero bueno Espero que disfrutéis vosotros Si algún día tengo la Xbox One Pues me los compraré Y poquito más Espero que os haya gustado muchísimo Esta charla también De racismo Y machismo Y cosas de estas Y Bueno Haré un vídeo hablando sobre esto O sea Me molesta bastante Ese tema De que cambien personajes Porque sí Por la moda ¿No? No sé Me molesta muchísimo Y Y me molesta Porque mis personajes Son los personajes Que ya están creados No tienes que cambiarlos Por lo que dice la gente O por lo que dice la moda ¿No? Si quieres crear otros personajes Como quieras Pues créalos Y que Y ya está Pues lo creas Pero no me cambies Lo que ya está escrito Por decirlo de alguna forma Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!